Bueno, pues aquí estamos, ya veis, disfrazados, entre comillas, vestidos con los trajes de agua de Caldón, que son fantásticos, que tienen un nuevo sistema que lo tengo yo de aquí, que se llama Nova Dry, o sea, espectacular, para las chicas en blanco, ya sabéis que ellas son bastante más presumidas, nosotros los chicos en negro, una nueva tecnología, son los trajes de agua de esta temporada, por cierto, una temporada muy pasada por agua, ¿no? Muy lluviosa, muy lluviosa, exacto. A ver, la tecnología Nova Dry no solo lo tenemos en Golf, pues lo tenemos en todos los otros productos de Caldón, exacto, en todas las otras marcas, en Quechua, por ejemplo, en Wet'set, entonces lo que hace la tecnología Nova Dry es asegurarse de la impermeabilidad, de que corta el viento, de la abrasión que puede tener, se hacen muchas pruebas en Lille, en Francia, que es donde está la base, digamos, de Caldón. El gran centro de operaciones de Caldón está allí. Exacto, que es donde fui hace poco, que hay una tienda muy grande que se llama la tienda de Caldón Campus, y ahí es donde se hacen todas las pruebas. Cogen los trajes de agua y los meten en unas duchas de tempestad, creo que se llama, les hacen pruebas de abrasión, como te he dicho, con una máquina que simula el uso real para ver cuánto puede durar la prenda. Se hacen también las cremalleras, que las hacen con un sistema que está bien cerrado para que no entre el agua. Aquí no entra ni una gota. Exacto, porque son puntos donde puede entrar el agua, igual que aquí, que es donde meteríamos la tarjeta, que no queremos que se moje. Claro. Entonces, la tecnología Novadrive, si queréis aprender un poco más de ella, podéis entrar en novadrive.com, está en francés, o aprender un poquito. Pero bueno, podéis ver un poco las pruebas que se hacen a todas nuestras prendas, tanto en golf como en las otras marcas. Sí, sí. Hombre, es verdad que un traje de agua no tiene mucho uso, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor dos o tres días, o que nos coincida que estamos jugando, siempre hay que llevarlo en la bolsa. Vosotros los profesionales, eso es el ABC del gol, ¿no? Hay que prepararse, siempre hay que llevarlo en la bolsa o en el coche. Tener un bolso de estos que, no sé, de los de zapatos, incluso si lo doblas bien dobladito, lo metes ahí, exacto, lo dejas siempre en el coche porque es que nunca se sabe. De hecho, yo he jugado torneos, me acuerdo uno, un puntual nacional en Zarapicos, que dije, ¡ay, mira qué bonito el sol! Y en el hoy yo doce, bueno, me tuvieron que dejar ropa de todo porque cayó una granizada increíble. Son como 15 años, ya he aprendido. Entonces, la verdad que no solo para la lluvia, lo puedes utilizar, como he dicho, para el viento. Yo el pantalón, normalmente, lo llevo también para los días que hace frío. Viento, mucho viento también, el pantalón te protege mucho. Exacto, entonces te pones incluso unas mallas, ni siquiera pantalón de golf, unas mallas. Eso las chicas, nosotros no solemos ponernos mallas. Exacto. Oye, Mariana, ¿de precio qué tal están? Muy bien, ¿no? Están muy bien de precio. Están a 69,95 las chaquetas y 49,90... me has liado ahí. No pasa nada, tú no te preocupes, el precio nos da lo mismo. Pero escúchame, lo bueno de esto es que es para toda la vida. Exacto, esto te puede durar un montón de años. Lo único que, lo que yo llevo haciendo desde pequeña, que me lo recomendaron la primera tienda donde me compré el primer traje de agua, es que no lavemos mucho en la lavadora porque puede llegar a perder sus características principales. Estos tienen dos años de garantía, pero si realmente no queremos hacer otra inversión en más trajes de agua, intentar cuidarlo, lavarlo con un trapito. Si nos llenamos de barro, dale ahí un poco de trapo, jabón. Si no te rebozas en el suelo, pues no necesitas echarlo a la lavadora, ¿eh? Con mojarlo un poquito a la parte de abajo, que es lo que más... En fin, que yo creo que son piezas absolutamente necesarias en la bolsa, en el equipamiento de un jugador, que prácticamente vas a tener un traje de agua durante muchos años y que lo tienes en de galón. Blanco para las chicas, bonito, mira qué bien queda nosotros negros. Pero de verdad que aquí no entra ni una gota de agua, lo hemos probado. Y además, además, con los trajes de agua van unas cosas que nos vamos a quitar ahora, que van perfectas. Y es que, mirad, nos vamos a quitar esto aquí. Mira, los zapatos de golf, ¿eh? Mira qué bonitos. Sí, el zapato este, la verdad, bueno, este es mío, de hecho. Es muy acolchadito, protege del agua, 100%, tiene garantía de agua. Y la verdad que yo recomiendo que los prueben porque están muy, muy bien. Tienen los tacos que se pueden cambiar. Y nada, bueno. No entra ni una gota también en muchos colores, planteado, rojo, en fin, hay de todo. Y mira, cordones con qué colores. La verdad es que han pensado mucho en estos tiempos que vivimos y en estos días de invierno, sobre todo, bueno, pues que es fundamental tener un buen equipamiento. No solo el golf es importante, los palos, las bolas y todo esto, sino que un buen equipamiento de vestido, de ropa, es fundamental. Así que os contaremos muchas más cosas y que nos lleva mucho más. Pero por si acaso, llevarlo en la bolsa o en el coche, como dice Mariana. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.